Bienvenidos, os saluda Metal Mr. Forever. Hoy vamos a hablar sobre los adaptadores de red. Alguno de vosotros me dirá, ¿qué es un adaptador de red? Pues no es nada más que un periférico que nos permite la comunicación o colgar datos conectados entre sí. Dicho de otra manera, no tuviésemos un adaptador de red, no podríamos comunicarnos con internet. Con el tiempo, estos periféricos se estropean y nos vemos obligados a instalar otros nuevos. Y en ocasiones, en la sección de conexiones de red, no siguen apareciendo los adaptadores antiguos. En este tutorial, os servirán para poder eliminar esos adaptadores de red que no utilizamos. Bueno, pues ya sabéis, como siempre, si estáis interesados, ¡a acompañarme! Lo primero que debemos de hacer es comprobar qué adaptador es el que utilizamos para nuestra conexión a internet. En el caso de que tengamos bastantes adaptadores, que en ocasiones, aunque os parezca mentira, ocurre. Lo que vamos a hacer es ir al área de notificación, sobre el icono este que veis de red, pulsaremos el botón de la derecha y nos vamos a abrir el centro de redes y recursos compartidos. Se nos abrirá esta ventana, y nos dirigiremos a cambiar configuración del adaptador. Aquí nos aparecerán el listado de todos los adaptadores que tenemos en nuestro equipo. Y ahora, para comprobar entre todos los que nos aparezcan cuál es el que estamos utilizando, yo voy a utilizar un programa llamado Spexy, que también encontraréis en el canal, y que es totalmente gratuito, para poder asegurarme de cuál es el adaptador que tengo para mi conexión. En este caso, como podéis ver, es el de la casa Realtek PCI, como veis, Realtek PCI GBE Family Controller, y aquí tengo este llamado también Realtek PCI GBE Family Controller. Llegados a este punto, tenemos dos opciones para poder eliminar los adaptadores que no utilizamos. El primero es yendo al panel de control, nos vamos a herramientas administrativas, administración de equipos, nos vamos a, en herramientas del sistema, nos vamos a administrador de dispositivos, y en la sección adaptadores de red, aquí nos aparecerán todos los que tenemos. En el caso de que queramos eliminarlos de esta manera, pulsaremos sobre el que queremos eliminar, botón de la derecha, y vamos a dar en desinstalar. Debo deciros que, en muchas ocasiones, no conseguiréis desinstalar con este método. Por eso, yo ahora os voy a enseñar un segundo método, que es más eficaz, pero que es un poquito más delicado, y que debemos de ir con mucho cuidado para poder ejecutarlo correctamente. Este segundo método será muy útil, sobre todo a aquellos de vosotros que tengáis como adaptador de red, algunos que os aparezcan con los nombres que aparecerán aquí en pantalla, llamados Tab Windows Adapter V9, o Tab Win32 Adapter OAS. En este caso, con este método, podremos identificar de mejor manera cuáles son estos adaptadores y poder eliminarlos a través del registro. Es importante hacer antes de modificar el registro una copia de seguridad para evitar posibles problemas. Para identificar los adaptadores que no utilizamos, vamos a utilizar el comando msi-info32. Os lo dejaré en la descripción del vídeo. Vamos a pulsar botón wiki más R y vamos a escribir el comando. O lo vamos y pegamos de donde os lo dejaré en la descripción del vídeo. msi-info32. Damos en intro y nos aparecerá esta ventana. Nos vamos a Componentes y elegimos la sección Red. Pulsamos en Adaptador y aquí nos tienen que ir apareciendo todos los adaptadores que tenemos. Aquí quiero haceros un pequeño inciso. Es importante. Sobre todo para los que os aparezcan los adaptadores TAP, los que empiezan por la palabra TAP, como os he mencionado anteriormente. Debéis de diferenciarlos de los llamados Microsoft Isatap Adapter. Estos controladores son controladores de Microsoft para el protocolo IPv versión 6 que en este momento todavía en España no está activo, pero que Microsoft no deja borrarlos con facilidad. Entonces, debéis de diferenciar estos adaptadores de Microsoft yendo al tipo de adaptador donde aparecerá la palabra TUNEL. Estos debéis de obviarlos porque estos forman parte del protocolo IPv versión 6. Teniendo en cuenta esto que os he mencionado, vamos a localizar el nombre del adaptador que queremos eliminar y utilizaremos solo el elemento nombre, el elemento índice, sobre todo el número que aparece en el índice, y en el caso de que apareciese el canal IRQ, estos tres datos los apuntaríamos para ir al registro y poder eliminar la clave de dicho adaptador. Ahora nos vamos a dirigir al registro. Para ello, volveremos a pulsar el botón Winky más R y vamos a escribir REGEDIT. Aceptamos. Si sale el control de cuentas de usuario, pues le damos que sí. Y ahora nos vamos a dirigir a la clave KeyLocalMachine. Nos vamos a dirigir ahora a System. Ahora aquí nos vamos a dirigir a CurrentControlSet. Ahora nos dirigimos a Control. En Control entraremos en la sección Class. Y aquí nos vamos a buscar una clave muy larga que os dejaré en la descripción del vídeo, en la dirección correcta, para localizarla, porque ahora si os la menciono aquí será difícil, pero es esta de aquí. ¿Vale? Esta que veis aquí. Es posible que en algunas ocasiones os encontréis dos claves iguales. Para poder diferenciarla, la que nosotros necesitamos es pulsando sobre ella y en este apartado, en donde pone Class, en los datos nos tiene que aparecer Net, que es nuestra red. Ahora, utilizando el número de índice que hemos, en el paso anterior que os he mencionado, que apuntásemos el nombre, el índice y el canal IRQ, teniendo en cuenta el número de índice, nos pulsamos, por ejemplo, necesitamos eliminar el adaptador que nos aparece el índice número 1, por ejemplo. Pulsamos sobre él y aquí nos van a aparecer los datos que correspondan al adaptador que queremos eliminar. En el caso de los que tengáis el adaptador tipo TAP, los TAP, Windows Adapter, versión, por ejemplo, 9, que aparezca aquí su nombre, que coincida con el número de índice y una vez habiendo verificado estos datos y en el caso de que el IRQ apareciese también que fuese el mismo, pues sabiendo estos datos simplemente es pulsar sobre la derecha, el botón de la derecha sobre el índice que queremos eliminar, la clave que queremos eliminar y damos en eliminar. Es importante como os he mencionado anteriormente que hagáis una copia de seguridad del registro por si hubiese algún problema. Tras eliminar los adaptadores que no vamos a utilizar simplemente cerramos el registro y reiniciamos el ordenador. En el próximo reinicio nos dirigiremos a la sección del centro de redes y recursos compartidos nos iremos a cambiar configuración del adaptador y comprobaremos que aquí ya no nos aparezcan los adaptadores que no estamos utilizando. bueno amigos espero que este tutorial haya sido de utilidad como siempre y nada si tenéis algún comentario ya sabéis lo dejáis en la descripción del vídeo e intentaremos solucionarlo. pues nada me despido de todos hasta el próximo tutorial adiós adiós un saludo a un saludo a un saludo un saludo ¡Gracias!